Hace tiempo que pensé casarme Hace tiempo que pensé casarme Fui con su padre pero nunca me la dio Fui con su padre pero nunca me la dio Solo me dijo Te voy a matar Si molestas a mi hija Te voy a matar Solo me dijo Te voy a matar Si la sigues molestando Te voy a matar Arrepentido por no haber permitido Arrepentido por no haber permitido Vive llorando lamentando su dolor Vive llorando lamentando la ocasión Que me dijo así Te voy a matar Si molestas a mi hija Te voy a matar Solo me dijo Te voy a matar Si la sigues molestando Te voy a matar Luis Serrano en Nueva York También baila cumbia colombiana Arrepentido por no haber permitido Arrepentido por no haber permitido Vive llorando lamentando su dolor Vive llorando lamentando la ocasión Que me dijo así Te voy a matar Si molestas a mi hija Te voy a matar Solo me dijo Te voy a matar Si la sigues molestando Te voy a matar 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 Miradour Te voy a matar